Sí, la verdad que un ejemplo de vida, de lucha, de dedicación, tanto ella como sus voluntarias y voluntarios que trabajan con los niños que padecen de cáncer, ha hecho un gran trabajo, ya lleva años en esta lucha, a todos los que colaboran silenciosamente con ella, pero ella ha sido destacada, abanderada de un premio solidario, y es un orgullo para todos los salteños, hay miles de salteños que colaboran anónimamente y como ella lo manifiesta, es a través de un trabajo ordenado, coordinado, y han logrado también, van a tener la casa propia en enero de la fundación, donde va a estar más visibilizado a partir de este premio, y más salteños de distintos organismos van a poder colaborar. La idea es que tenga en el hospital un centro de oncología infantil, que está dentro también del proyecto del gobierno de la provincia, y me estaba dando que las estadísticas, aproximadamente son 50 chicos por año que se diagnostica el cáncer, y que ha agarrado a tiempo casi un 80%, puede continuar con su vida normalmente. Por eso es importante que se tome el legado de ella, de la fundación, que se continúe. Claro, que se tome el legado y que se apoye, que apoye a estas personas que trabajan constantemente por el bien común, son ejemplos de vida, esa solidaridad manifiesta, ese corazón puesto a favor de un hermano, ver al otro como sujeto de derecho, como siempre digo, y de poder ayudarlo. Vienen chicos del interior de la provincia, vienen chicos del Paraguay, de Bolivia, y la verdad, la contención al niño y también a la familia.